Ahora, el que no trae calma es Rodolfo Pizarro, estaba que se le quemaban las ansias ya por llegar a la ciudad de Miami, ya el comunicado del Monterrey diciéndole mucha suerte en el Inter de Miami a Pizarro. Muy bien, welcome to America, Rodolfo Pizarro. Bueno, nos emocionamos porque va a estar aquí cerquita, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Es bonito porque ya venimos hace muchos años diciendo, no, la MLS está creciendo, la MLS está creciendo. ¿Cómo se ve el crecimiento de una liga o qué hace atractiva una liga? Los jugadores, ¿no? Sí, claro. Y entre más jugadores como este, que ya sabe ganar, que es campeón no solo con los equipos en los que ha jugado, pero también ha tenido éxito con la selección, es un golazo para Miami y para la MLS. 24 años, campeón de liga con las Chivas, campeón de liga con el Monterrey, campeón de CONCACAF con Chivas, campeón de CONCACAF con Monterrey, campeón de la Copa Oro, o sea, no es que no viene de ganar nada, viene de ganar todo. Es más, hasta se puede dar el lujo en Miami, ya gané todo en el fútbol mexicano, me voy a la MLS, donde voy a cobrar muchísimo, 17 millones de dólares pagó el Inter de Miami por el mexicano Rodolfo Pizarro, que seguramente va a hacer una gran diferencia a lo que tenía ahorita Diego Alonso, ya con la inclusión de Rodolfo Pizarro. Lo bueno es que viene precisamente a ser dirigido por Diego Alonso, que ya lo conoce porque ya lo dirigió en dos equipos, incluido el Monterrey. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.